Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam El espacio interior Hola Este es mi nuevo juguete Es increíble Ahora puedo tirar todos los demás Mirad puedo hacer muchas piruetas ¿Y sabéis que es lo mejor? Tiene dos asientos ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? Podemos ¿Podemos tomarlo, cristal? Por supuesto que no No es nada Estoy bien Adiós niños y juguetes nuevos No es nada Estoy bien No es nada Estoy bien Por favor No Por favor Por favor No Es mío Y no pienso prestaroslo Por favor 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 Al rey se le ha acabado la paciencia La caja fantástica Esta es la caja fantástica Es una caja infinita Y yo soy el único que puede sacar algo de ella Ahora nunca podréis coger mi nuevo juguete Y además Voy a ponerle un cantazo No os atreváis a acercaros a la caja Hasta que yo regrese ¿Cómo? Mira ¿Eh? Mi brazo desaparece Ten cuidado El rey ha dicho que no nos acerquemos a ella ¡Ja ja! ¡Pelo con cabeza! ¡Pelo sin cabeza! ¡Con chín! ¡Con chín! ¡Con chín! ¡Pelo! 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 ¡Agárrate al bebé todo! ¡Aguanta! ¡Voy contigo! ¡Pelo! ¡Lo has conseguido! ¡Pelo! ¡Estás bien! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Lo tenemos! ¡Ha sido fácil! ¿Estás preparado? ¡Preparado! ¡Pero! Ahora puedo... ¿Dónde están? No me importa. No dejaré que se acerquen a la caja. Esta es la caja más divertida en la que he estado nunca. Pero debemos regresar. Creo que la salida está por... ¡Por allí! ¡Allí! 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 ¡Nos hemos perdido! ¡Opa! Ya no necesito esto. Música de patrulla. Esos dos están esperando a que baje la guardia un segundo. ¡Malo asunto! Pero mis sentidos están alerta y controlo cada movimiento. ¡No! ¡Hola, querido! Solo vengo a decirte que tu cena... ¿Qué hace tu caja fantástica aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Oh! ¡Dámela! Aquí guardo mi nuevo juguete. Y en este instante fuerzas enemigas conspiran para llevárselo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me digas que uno de los niños te ha pedido jugar con tu juguete y no le has dejado! ¿Cómo? ¡No! ¡No ha sido uno! ¡Eso espero! Porque un rey que no comparte no puede ser un buen rey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiene razón! ¡No soy un buen rey! ¡Dodo! ¡Dáeme a... bueno, al niño del diente y al que lleva el casco! Diles que el rey les dejará jugar con su nuevo juguete. ¡Soy un mal rey! ¡Dodo! ¡Música para sentirse bien! ¡Nos hemos perdido! ¡Nunca encontraremos la solida! ¡Tranquilo! ¡Al final la encontraremos! ¡No lo entiendes! ¡La caja es infinito! ¡No sabes qué es el infinito! ¡Infinito! ¡Ni principio ni fin! ¡Eso es música alegre! ¡Está deprimiendo! ¡Atrapados! ¡Atrapados! ¡Estamos atrapados! ¡Atrapad! ¡Un momento! ¡Me parece que oigo música! ¡Espero que sea buena! ¡Porque tendremos que escucharla de aquí a la eternidad! ¡No lo entiendes! ¡Esa música proviene de fuera de la caja! ¡Parece que viene de ahí! ¡Oh! ¡No han aparecido! ¡Los has buscado bien! ¡Ha dejado de sonar música! ¡Oh! ¡No! ¡Se han ido del planeta porque no he compartido mi nuevo juguete con ellos! ¡Perdonadme, Bungo y huevo! ¡No me merezco ser rey! ¡Yo también me iré! ¡Como un viejo juguete teazo a la basura! ¡Voy a ponerme mis gafas de la vergüenza! ¡Tiene! Ya no hay música. ¿Qué hacemos ahora? La música sonaba más fuerte por aquí. ¡Tiene que estar cerca! ¿Cómo vamos a reconocer la salida? ¿Qué forma tiene? ¡Oh! ¡Esa forma! Yo supongo que es culpa mía. La verdad es que solo quería poneros celosos. Y un buen rey no debe hacer eso. Así que supongo que... Lo siento. Bueno, la verdad es que la culpa es nuestra. Nunca debimos coger tu nuevo juguete sin permiso. Bueno, no podemos hacer nada. Los asientos están rotos. ¡El rey tiene una idea! ¡Ah, de una! ¡Adiós! 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 Nos puede parar Somos Somos un equipo Juntos surgen más ideas Para pasarlo genial Hasta pronto Que vaya bien Hasta luego Nos vemos Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones por vivir Esto es Bien y Ya Nos vemos Bien